Parecería que los partidos políticos argentinos no pueden caer coincidiendo las modificaciones necesarias para repetir costumbres no por desacreditadas, menos repetidas. Falta de transparencia en el financiamiento y los gastos. El camino de la lucha por poner... ...transformaron a los... ...en unas maquinarias electorales donde todo vale y a... ...perseguidores de riqueza personal. Sin duda hay una crisis de las ideologías en el mundo. De ninguna manera un fin de las ideologías como ha pretendido instalarse a partir de algunas afirmaciones que venían de investigadores del mundo del norte. Está muy claro que hay una intención de creer que una vez caído el muro de Berlín se produce la muerte de las ideologías... ...que ese proceso de descomunización del mundo llevó a un estado de cosas inmutable, inmodificable, deseable... ...y que no tiene posibilidad de ser modificado. Esto se conoció como el pensamiento único. Entonces esta idea del pensamiento único llega a pensar que hay... ...no hay diferencias y no hay matices entre los partidos políticos... ...o entre las opiniones políticas o entre las opiniones ideológicas. Está muy claro que eso es una trampa. Una trampa que tiene que ver con... ...instalar la idea de la resignación frente al modelo... ...de la globalización que se ha generalizado en el mundo. Una globalización que no es un fenómeno nuevo... ...pero que tiene nuevas características en este plano... ...que es por ejemplo la importancia relativa de las grandes empresas... ...e internacionales que traen a cuento de las megafusiones... ...de las grandes compañías... ...y que tiene una dimensión muy peligrosa para los países del sur... ...como es la globalización financiera. A partir de transacciones que se hagan en los mercados... ...de una manera enorme, cuantiosa... ...que genera vulnerabilidad y fragilidad de los países endeudados del sur.